Mira, nosotros estamos arrancando un proceso que apenas lleva cinco partidos. Hemos tenido, aunque es la fecha 7, tenemos dos partidos aplazados que no hemos jugado. Y hoy empieza un partido en donde la verdad es una primera parte que seguramente no esperaba mucha gente, pero nosotros sabíamos que lo podíamos hacer y después, como dices tú, la gente se queda con el resultado. Y yo siempre lo he dicho, los hinchas son la razón de ser de un club. Y en este caso solamente tenemos que pedirles disculpas porque no pudimos dar la alegría que ellos querían tener. Y el trabajo de nosotros trabajamos para eso, para ganar. Teníamos esa ventaja, hicimos los cambios precisamente intentando asegurar ese resultado, modificando un poquito la estructura y necesitábamos que los jugadores de arriba fuesen a presionar los centrales, porque los centrales estaban jugando bastante cómodos. ¿Cuántas veces en el fútbol hay un partido con cuatro penales? Que te piten tres penaltis en contra. Eso pasa muy poco, pero desafortunadamente nos ha pasado hoy. El VAR ha intervenido, yo no he visto las jugadas, pero si interviene, supongo que es penalti, pero si era un partido en donde se estaba revisando todo, me pregunto por qué no se revisa la acción de Carlos Darwin, que por lo menos tendría que haberse revisado, porque hablando con él, él dice que es falta, él lo siente falta. Pero son cosas que no puedes controlar y desafortunadamente, así como ellos se van tristes, nosotros también nos vamos muy, muy tristes y buscando es que se pueda corregir, porque nuevamente hay otro partido el fin de semana. ¿En qué nos equivocamos? Regalamos tres penaltis. Eso no puede pasar si tú quieres ganar de verdad. Y justo hoy, por eso particularmente me siento molesto y me siento triste, porque justo hoy hablamos de eso. Nosotros hemos regalado cinco penaltis en los últimos dos partidos, haciendo un buen partido y jugando bien. Jugando la primera parte muy bien. Nos ponemos 0-3 en una plaza que es muy difícil contra un equipo que tiene una nómina de lo mejor que hay en Colombia, precisamente por el presupuesto que tiene. Y justo llegué hoy yo a la media parte muy molesto, porque el gol que ellos nos marcan, si el rival te marca un gol porque crea una ocasión espectacular, hay que aplaudirlo porque el rival también juega. Pero nos marcan justo en otro penalti. Y eso no puede pasar. Entonces precisamente ese fue mi mensaje. Ahora cuando el jugador o cuando el equipo se encuentra ganando, es normal que ahora tenga esa sensación de irse un poco más atrás, de dejar de presionar como le estaba haciendo la primera parte. Y es la sensación natural del ser humano, del futbolista, que ahora quiere tirarse un poco más atrás para defender el resultado. Y después nos encontramos con otros dos penaltis. Por eso terminamos perdiendo el partido. Entonces la sensación es de, evidentemente, frustración y tristeza. Cuando llegamos a la media parte yo no me sentía cómodo por ese gol que ellos marcan y sabía que anticipaba que podría pasar lo que eventualmente pasó. Es que Junior viene con muchas ganas, nosotros terminamos defendiendo muy atrás. Y lo que no esperaba era que nos encontráramos con dos penales más de la segunda parte. Buenas noches, profesor Lucas. Buenas noches, Luis. Profe, usted en su corta carrera como técnico ha demostrado ser bastante intervencionista desde la parte táctica. Justamente hoy lo hizo y lo ha explicado bien mediante los cambios. Profe, y la parte emocional. ¿Cuáles son las herramientas que de pronto usted, el profesor Alexis, también le dan a sus jugadores para momentos como este? Donde de pronto la parte táctica o donde de pronto el ajuste de sacar un delantero y poner extremos para presionar a los centrales o de colocar líneas de 5 no alcanza o no funciona. ¿Eso es verdaderamente incontrolable bajo su experiencia? ¿O cree que a partir de esto, a partir de la experiencia que tuvieron hoy le pueden dar esas herramientas emocionales a los futbolistas? Gracias. Hola, Santiago. Buenas noches. Es una excelente pregunta, la verdad, porque como dices, esa parte táctica a nosotros nos gusta mucho. La verdad, encontramos soluciones que muchas veces salen, algunas veces no salen. Hoy justo desde el punto de vista táctico hicimos los cambios buscando proteger ese resultado. Los centrales de ellos, repito, ellos estaban muy cómodos, los laterales empezaban a recibir solos. Entonces nosotros decidimos, claro, si nuestros extremos tienen que perseguir a los centrales atrás, terminas con la línea de 6 partiendo de 4. Lo que intentamos hacer es precisamente meter a un central más y entonces en el peor escenario terminas con 5 atrás, en donde si los laterales de ellos tiran altos, simplemente se juega en el duelo con los laterales de fuera. Y los dos que dejamos arriba, dos extremos que ofrecen a presionar a los centrales. Pero de pronto entra el partido en esta sensación emocional, en este estado emocional que es difícil tener esa influencia. Y a veces hay partidos como el de hoy, que he vivido antes, que intentas hacerlos desde el punto de vista táctico, pero esa parte emocional influye muchísimo. Vuelvo y repito lo de los penales, porque que te tires para atrás y que te marquen goles en situaciones de juego, porque defiendes muy atrás, puede pasar, pero en tres penaltis es difícil, tenemos que hacer mucho énfasis en corregir eso para que no pasemos.